¿Tocaba hacer los dibujos y también tocaba hacer las palabras que están debajo del dibujo? No, pues si quieren, el dibujo básicamente es para que diferenciemos, por ejemplo, el bota con B, que son unas botas, y el bota con V, que es de botar la basura, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es para eso, es para diferenciar. Entonces, si tú quieres escribirle el texto abajo para explicar en qué consiste cada dibujito, perfecto. Si tú ves que no, que tú lo entiendes solamente con el dibujo, entonces no hay necesidad de que lo hagas. ¿Listo? Entonces, bueno, nuevamente. Entonces, las palabras homófonas son esas palabritas que se escriben diferente, pero que su sonido es el mismo. Entonces, ¿de dónde nace la palabra homófonas? Pues de que homo significa igual, fono significa sonido, y de ahí se arma la palabrita homófonas. Homófonas, ¿qué quiere decir? Que son palabras que suenan igual, pero que tienen escritura y significado diferente. Como por ejemplo, coser, que es con S, de coser la ropa. Coser con C, que es de coser las papas, de coser la carne, de coser algo en la estufa. Tubo, que es con B, es el aparático S, donde va el agua, se transporta el agua de un sitio a otro. Y tubo con V, que es detener, de que él tuvo una mascota. Onda con H, onda sin H, ¿cierto? Esta onda sin H es una onda, las ondas del mar, pueden ser, ¿sí? Bello y bello, entonces con V y con B, diferentes, suenan igual, bello y bello suenan igual, pero son diferentes. Entonces, bello con V, son esos bellitos que tenemos en nuestra piel. Y bello con B, entonces, pues algo muy hermoso. Entonces, ese gato es muy bello. Listo. Aquí encontramos, entonces, los ejemplos, espérame, aquí encontramos los ejemplos, entonces, o sea, más ejemplos que vamos a poner en el cuadernito, bueno. Entonces, botas, como les decía anteriormente, con las botas de ponerse en los pies y las botas de que botas la basura. O que botaste los lápices que la mamá te puso en la cartuchera cuando vinieron al colegio. El cabe de que el libro cabe dentro de la maleta y cabe con V de cavar hueco en la tierra, por ejemplo. El hierba con B, hierba con V, vean, suenan igual. Todas estas palabritas cuando las pronunciamos suenan igual, pero las escribimos diferente y además tienen un significado distinto. ¿Listo? Entonces, vamos a transcribir todo lo que estaba ahí. Julián, ¿ya acabaste? O sea que ya escribiste todo eso, ya hiciste todos los dibujos y todo. No puedo creerlo, que estés así tan flecha veloz. No, profe, los dibujos no, pero... Ah, entonces no has acabado, tú me dices acabé cuando ya no tienes, no has dicho nada, tienen que hacer los dibujos y todo. ¿Me hace falta escribir eso? Si quieren, esto de acá si lo quieren escribir, si no lo quieren escribir no hay problema, lo importante es que escribamos las palabras y los dibujitos en cada palabra. ¿Profe, lo que escribimos en arriba? ¿Profe, te puede decir algo? Dime, Brainer. Yo no voy a escribir eso en lo que está abajo del muñequito porque yo no entiendo la letra cursiva. No hay problema, si quieren solo hacen los dibujitos. Con esas letras no hay problema, solo lo importante es que esté el nombre de cada dibujito y su dibujito. Para identificar que son palabritas que suenan igual, cuando la leemos suenan igual, pero que se escriben diferente y que su significado también es diferente. ¿Profe, o sea, toca hacer donde dice palabras homófonas, homo igual, fono igual y ya? Sí, eso sí, eso sí, para que sepamos de dónde nació la palabra, ¿no? Porque se llaman homófonas, de dónde, la raíz de la palabra. Creo que una pregunta, ¿tenemos palabras que pesar, que pesar eso de abajito? ¿Cómo, Rosa? ¿No te escuché? ¿Qué? O sea, que no escribimos eso de abajito donde dice homo igual, ¿no? ¿Suena? Esto de acá sí lo escribimos todo, lo de la hoja azul y lo escribimos todo, todito, todo completito. Bueno, lo que no tenemos que escribir, si no quieren, pues si no quieren escribirlo, es esto que está debajo de los dibujitos. Estas letritas azules, si quieren la pueden, la pueden, que la pueden escribir. Y si no quieren, no hay que, no hay que, no hay que escribirla, ¿listo? Bueno, imagínense que aquí hay otro, otro significado, se me olvidaba decirles. No solamente las palabras tienen un significado, sino hay unas que tienen más. Acá podemos hablar de botas. ¿No puedes subir? Espérame un segundito, espérame un segundito. El botas con V me sirve para botar la basura, pero también me sirve para hacer una, para botar por alguien. También esa palabra se utiliza para eso con V, ¿listo? Cuando vamos a votar por un candidato, cuando vamos a votar por el compañerito para que sea el monitor del grupo. Entonces ese botar también es con V. Bueno. Profe, cuando teníamos que hacer una votación, ¿y quién ganó de la votación? De primaria, de primaria ganó la, pues quedó la personerita que se llama Laura Camila. Pero no sé, toca que le pregunten a la profe quién ganó el salón de ustedes. Espérame un segundo. Ay, ¿qué hice? Ya. No vayas a transcribir, eso es que quedaron mal. Espérame ya, ya, ya. Regálame un segundito. Profe. Ya les voy a apuntar esta, estos dibujos, porque esos otros dibujos no estaban mal. ¿Se acuerdan que les dije que por eso los íbamos a cambiar? Bueno, chicos, esperen un segundito. No sé qué.